Las estrellas de masa intermedia Las estrellas de masa intermedia Las estrellas de masa intermedia Y yo los últimos 12 años de mi vida me he dedicado a estudiar este tipo de objetos. Si pudiera traerles... Ay, perdón, me delanqué. ¿Cómo repite? Puedo ir para... Ahí está. Si trajera una estrella de neutrones a Vancouver, por ejemplo, y la arrastrara yo con una cadena gigante como Superman, pues algo así sería una estrella de neutrones. Sería una pelota del tamaño de una ciudad como la de Guatemala, de unos 20 kilómetros, con la masa del Sol. Se puede imaginar la densidad de esa cosa. Y sería la cosa más magnética que se pueda imaginar. Sería el campo magnético más poderoso que se puedan imaginar. De hecho, estas estrellas son los imanes más poderosos que conocemos en el universo. Si esta estrella estuviera localizada a la distancia de aquí a la Luna, sería suficiente el campo magnético para borrar todas las tarjetas de crédito de todos los seres humanos de la Tierra, arruinar todos los discos duros de las computadoras y reducirnos a la edad de piedra otra vez. Las estrellas de neutrones, pues para poderlas ver, yo he tenido la oportunidad y la suerte, y la gran suerte, de utilizar instrumentos de los más sofisticados y de la tecnología más vanguardista que existen, como satélites, como el Fermi, el satélite Fermi de la NASA, que ha descubierto muchísimos de estos objetos que emiten rayos gamma, que son una radiación muy poderosa. Y también he tenido la suerte de utilizar antenas, como la que se encuentra cerca de Manchester, en Inglaterra. Este es el radiotelescopio de Yorl Pan. Son instrumentos muy sensitivos que permiten detectar la radiación muy, muy débil que nos llega de estos objetos a la Tierra. Entonces, estos objetos, ya les dije que son los imanes más potentes que podemos encontrar en el Universo, y también giran bastante rápido. Gracias al estudio de estos objetos, nosotros podemos entender formas de materia que no existen en la Tierra. Nosotros podemos entender formas de materia muy exóticas, muy densa, muy magnética y muy compacta. Si fuéramos el Principito, estoy seguro que todos han leído el Principito, el Principito, una de las cosas que más les gustaba era sentarse en su silla a ver el atardecer en su asteroide, en B612. Pues si pudiéramos ser el Principito y montarnos en nuestra silla, en uno de estos objetos, podríamos ver que estos objetos giran a velocidades fantásticas. Aquí les puse varios ejemplos, alguno como el pulsar de vela, giran a 11 revoluciones por segundo, o sea, veríamos 11 atardeceres en un segundo. El pulsar del cangrejo, veríamos 30 atardeceres por segundo. Y en uno de los pulsares más rápidos que conocemos, que tiene el nombre pizarro de PSRB-1937 más 21, nosotros, y lo dije bien a la primera, nosotros giraríamos y podríamos ver 645 atardeceres por segundo. Estos son unos objetos bizarros y altamente rotantes, que no rotan demasiado rápido. Son tan compactos que deforman el espacio-tiempo. Yo quiero que si maniñen ahora el espacio-tiempo como esta superficie donde estoy parado, plana, y en ausencia de materia, el espacio-tiempo es plano. Y se llama espacio-tiempo porque afecta tanto el espacio como los relojes. Entonces, el espacio es plano y los relojes se comportarían como un reloj normal. Pero si nosotros nos fuéramos a poner cerca de una de estas estrellas, el espacio-tiempo se alteraría. Para empezar, le abriríamos un agujero al espacio-tiempo, como ese que está mostrado en la figura del lado derecho. Sería como poner una masa muy densa, que deformaría demasiado el espacio, y también deformaría el tiempo. Y deformaría el tiempo haciendo que los relojes no se comporten de una manera normal. Si agarro a uno de ustedes, por ejemplo, por ejemplo, aquí a mi colega speaker que habló sobre Guatemala, y si te mando cerca de una de estas estrellas, y yo pudiera ver tu reloj, y sincronizamos los relojes antes de mandarte, y pudiera ver tu reloj cerca de esa estrella, yo vería que tu reloj transcurre más despacio que el mío. Y este es un efecto que nosotros en la vida cotidiana no lo notamos, pero lo usamos. Todos ustedes se han subido a un avión, oí por ahí varias personas que hablaron en inglés, o sea, que tuvieron que venir a Guatemala, y no creo que hayan venido en bus de Estados Unidos, y para poder usar un avión, y para que el avión haya llegado a Guatemala, el avión ha tenido que usar este tipo de tecnología. Este conocimiento, a nuestra escala de donde nosotros nos movemos, pues no lo notamos, pero si nosotros queremos navegar de manera precisa sobre la Tierra, la Tierra deforma el espacio-tiempo, y lo deforma de una manera muy pequeñita, pero lo deforma, de tal suerte, que si nosotros quisiéramos usar un GPS, que es lo que usan los aviones para poder llegar entre países, los GPS sufren y sienten esa deformación, y si nosotros no tomamos en cuenta la deformación del espacio-tiempo, de la que produce la Tierra, cuando nos movemos en un avión, probablemente nuestra colega que habló sobre todas estas tragedias humanas, no hubiera llegado a Guatemala, sino que su avión le hubiera pegado a la antigua, o apalina, por ejemplo. Estos pulsares nos permiten también, cuando están en sistemas binarios, así como el que les estoy mostrando acá, que puedes ver que hay otra estrella que deforma el espacio-tiempo, compacta, perdón. Entonces, cuando tenemos este tipo de objetos, estos objetos deforman el espacio-tiempo de una manera periódica, y producen pequeñas variaciones espaciotemporales, que se llaman ondas gravitacionales. Y una de las metas de los científicos modernos de este tiempo, es tratar de detectar esas ondas gravitacionales. Las ondas fueron predichas por Albert Einstein, cuando publicó sus ecuaciones de la relatividad en 1916, y estas ondas están esperando ser predichas, ser detectadas, perdón. Sabemos que existe el Premio Nobel de Física de 1993, se lo entregaron a dos personas, a Halsey Taylor, por haber descubierto un sistema de pulsares binarios, que confirma que estas ondas tienen que existir, y en este momento hay varios esfuerzos internacionales para tratar de detectar este tipo de oscilaciones espaciotemporales en todo el mundo. Uno de los observatorios más grandes se encuentra en Estados Unidos, y trabaja tratando de detectar estas ondas, que se llaman LIRE. De toda la charla, les he hecho demasiada información, les he contado un poco sobre la vida de las estrellas, les he contado sobre mis estrellas favoritas, que son los pulsares, y todo lo que quiero que se recuerden de mi charla, es que los pulsares son objetos muy densos, muy magnéticos, y que se mueven más rápido que un trompo. Y si no me creen, me traje un trompo, vamos a ver si funciona mi arte de jugar trompo, hace tiempo que no juego un trompo, y he estado practicando, a ver si funciona. Y entonces un trompo gira casi tan rápido como una estrella de neutrones. Lo que quiero que se recuerden es que la masa de la estrella de neutrones es la masa del Sol. Entonces imagínense que aquí tengo la masa del Sol, vamos a lanzarlo, y funcionó. Y entonces un trompo gira a varias cientos de revoluciones por segundo. Una estrella de neutrones gira a una velocidad igual o más que un trompo, solo que quiero que se imaginen a la masa del Sol comprimida en una pelota del tamaño de Ciudad de Guatemala girando a esa velocidad. Esto es básicamente lo que les quería contar. Cuando nosotros, esta es una radiografía de una de estas estrellas, la masa azul, la esfera azul que ven ahí, es la estrella de neutrones. Estas estrellas sigan rápido y tienen su eje de rotación, no está alineado con el campo magnético de la estrella. El campo magnético son estas líneas verdes que ven ahí. Y el eje de rotación es la línea azul, esta es como cono azul. Y entonces en la parte de azul, en ese cono azul, se produce radiación de todo tipo, radiación de rayos gamma, radiación óptica, radiación en rayos X, y radiación de radio. Y entonces si yo estoy parado en esta dirección, yo logro observar estos conos de radiación y es cuando yo observo un pulsar. Casi todas las masas y casi toda la ciencia de precisión que se ha hecho en el sistema solar, por ejemplo las masas de los planetas grandes y muchas mediciones que se han hecho en cuanto a cosas geofísicas se deben gracias a estos objetos. Estos objetos están entre los relojes más precisos que podemos encontrar en el universo. Y si quieren recordarse de algo importante de mi charla, es que de todas las cantidades que han medido los científicos locos en el mundo, la cantidad más precisa que se ha medido a la fecha, de todas las cantidades que ustedes se pueden imaginar que un científico puede medir, la cantidad más precisa es el periodo de un pulsar. Se conoce con 16 cifras significativas. Ninguna otra cantidad física se ha medido con tanta precisión. Bueno, mi charla se titula Ciencia, Mar y Estrellas. Y mi vida como astrofísico ha sido bastante variopista. He tenido la oportunidad de conocer lugares diversos. Y también como astrofísico, pues he tenido la oportunidad de viajar por el mundo enseñando astronomía. Una de las aventuras más increíbles que quería compartir con ustedes para que miren lo versátil que es estudiar ciencias y invitar a los jóvenes que están acá a tratar de estudiar la carrera científica, es que gracias a la preparación que tiene un científico, un científico se puede adaptar a muchas circunstancias. Y una de las circunstancias más extrañas y más interesantes que me ha tocado vivir es que yo concursé para una plaza de profesor de astrofísica y de navegación celeste en un barco de escuela que se llama Europa. Es un barco de escuela de una universidad holandés y es un barco de escuela donde entrenan marinos, mercantes. Y tuve la suerte de cruzarme el Atlántico desde Halifax, Canadá, hasta la Antártida, en un viaje de seis meses haciendo una sola escala en Brasil. O sea, no vi tierra por más de seis meses. Y pues allá estoy con un sextante enseñándole a la gente cómo encontrar su posición en la tierra usando las estrellas. Este es un arte antiguo que solo ciencias de personas en el mundo la pueden dominar, digamos así, y era como los marinos antiguos lograban encontrar su posición en la tierra. En la actualidad, a los marinos certificados se les obliga a tomar un curso de navegación celeste porque si fallan todos los sistemas electrónicos o si pasa algo y se quedan sin satélites como en la película Gravity, entonces quedamos sin satélites y si nos quedamos sin satélites pues ya los invitados que tenemos de estos países ya no van a poder regresar porque no hay cómo navegar y entonces van a tener que recurrir a un tipo con un sextante y unas tablas de navegación y las estrellas y vamos a tener que recurrir a eso. Entonces, con esto quisiera terminar mi charla. Les agradezco mucho a los organizadores. Ha sido un verdadero gusto estar aquí y estoy abierto a cualquier pregunta cuando haya algún break. Muchas gracias. 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 Gracias.